Mi mamá, ella nos faltaba un día llegando al colegio con los tacones de este tamaño, con las pelucas, con esos vestidos así sexy. Y bajaba al vidrio del carro y gritaba al full volumen. ¡I love you! Y yo decía, no quiero ser como mi mamá. Era too much, era too much. Había momentos en nuestra vida que no teníamos para una cajita feliz de McDonald's porque teníamos que guardar dinero para, no sé, un paseo o un libro que yo necesitaba para el colegio. Wow. Tú cuando cumples 15 años, es que tu mamá y tu papá deciden públicamente decir quién era tu papá biológico. En mi quinceañera, cuando él entró y fue una sorpresa para todo el mundo, para mí. De hecho, siempre hablo esto con mi familia. Yo siento que yo he vivido varias vidas en una. ¿Hay alguna cosa que tu mamá haya hecho en redes que tú digas, oh my God, qué pena mamá? ¿Sí querías ser famosa o fue como que no tuviste otro remedio más que convertirte en famosa? Bueno. Cara a cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café Cinco Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cara a Cara, el podcast con Rodner. Que lo dije al revés, pero no importa, porque este es un cara a cara muy especial y muy inspirador. Porque bien dicen por ahí que hijo de tigre pintito y este personaje que yo voy a entrevistar hoy pasó de ser una semillita de su madre que es titánica a convertirse ella quizás en tan o más resplandeciente que su propia madre. Y ustedes cuando escuchen Quien es mi invitada lo van a saber. Ustedes saben que el propósito de mi podcast es que te inspires escuchando el testimonio de mi invitado o invitada y que te digas a ti mismo si puedo lograrlo. Yo también puedo, así que te recomiendo que te suscribas al canal, dejen en los comentarios qué opinas de esto. Y voy a presentar ahora a una empresaria a su corta edad, influencer, hija de famosa, famosa ella misma. Y estoy hablando de Bárbara Camila, la hija de Carolina Sandoval, que ya no hace falta decir que eres la hija de Carolina Sandoval porque ya la gente te conoce a ti misma por ti, porque tú eres el producto de este nuevo medio de comunicación que son las redes sociales. Tú naciste ahí obligada un poco por tu mamá, pero que creo que te brindó la oportunidad maravillosa de convertirte en una figura pública y empresaria teniendo el ejemplo en casa con tu mamá. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Definitivamente estoy súper feliz de por lo menos estar aquí hablando con cada uno de ustedes. Estoy muy emocionada de tener estas conversaciones contigo. Y definitivamente yo crecí debajo de esa imagen de mi mamá, Carolina Sandoval, venenosa, María Carolina Sandoval Guzmán, como en mi familia la llaman. Y pues nada, yo comencé muy temprano. Ya mucha gente lo sabe. Yo estuve en la tele en Desperta América a los ocho años. Y el Instagram apenas abrió, mi mamá me abrió una cuenta. Yo tenía nueve años. Y si la gente quiere ir a buscar, pueden ir hacia abajo en mi Instagram. Yo no tengo tantos posts como mi mamá. Bueno, pero vamos a aclarar. Así que va a ser más fácil. Mi mamá, si vean al Instagram de mi mamá, ella tiene 30 mil 7 o no sé qué. Sí, 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 sí. O sea, posts. Yo solo empecé con como dos mil y pico. Entonces si bajan y bajan y bajan, van a ver. Cuando yo era súper chiquita, yo ponía a mis muñecas, a Justin Bieber, a todos los que a mí me gustaba. Era súper relax. Y yo nunca lo quise borrar porque me pareció algo súper cute y orgánico para que la gente sepa de mi crecimiento. Pero fíjate qué curioso la visión que tuvo tu mamá. Y esto lo digo con muchísimo respeto y también con mucha cautela. Porque, por ejemplo, mi sobrina que tiene 14 años, mi cuñada no dejó que tuviera Instagram por cuestiones de seguridad. Esto y lo otro, lo que fuera. Pero tu mamá, reconociendo la oportunidad que si no conocen a Carolina Sandoval, la venenosa, como dice aquí mi querida invitada. Ella es una figura de la televisión hispana aquí en los Estados Unidos que se convirtió en influencer y es conocida como la reina de la faja. Ahora se conoce la reina de la papaya. De eso lo vamos a hablar más adelante. ¿De dónde le salió tu mamá esa locura? Pero es una mujer que construyó un imperio en las redes sociales, siendo de las pioneras. Y creo que tuvo la visión de arrastrarte a ti en eso, que es debatible. Y ustedes me dirán si les parece correcto o incorrecto en los comentarios que a los nueve años te abran una cuenta de Instagram. Que asumo que en ese momento te la supervisaba. Ella lo que posteaba o no. Claro, definitivamente que sí. O sea, era algo súper orgánico en esa época. Yo ni pensaba en que, oh my God, esto iba a ser mi carrera, iba a ser lo que yo estaba haciendo. Era por diversión. Diría, ay mami, quiero poner mi muñeca de Twilight. Ay mami, quiero poner esto de keep calm and be happy. Tú sabes que eso era trending. O sea, yo recuerdo todo eso y mi hermana también. Incluso ella tiene su propia cuenta y ella tiene siete años, pero ella no sabe ni manejar un teléfono. O sea, en ese sentido, ni sabe cómo postear algo. O sea, mi mamá es la que lo está manejando y postea de su vida, porque como acabas de decir, ella lo ve como una oportunidad. Y también es una manera súper, o sea, bonita para capturar esas memorias, porque hay muchas cosas que quizás yo ya no me acuerdo y puedo bajar y están ahí. Y por eso que también nunca quise borrar eso. Claro, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que a la corta edad de Bárbara Camila, que a todos nos cuesta trabajo ver que ella es una mujer. Salud, esa fue mi productora por si se escuchó que allá atrás bastidores el estornudo. Si ustedes no lo saben, todas hemos visto crecer a Bárbara Camila delante de las cámaras desde niña. Pero hoy por hoy ella es una empresaria que tiene productos, factura en las redes sociales con sus contenidos. Y no lo quiero decir, pero posiblemente tiene unos ingresos superiores a las seis figuras de cientos de miles de dólares, que eso es muchísimo dinero para una persona tan joven, pero que ha sido el producto de un trabajo arduo, que es lo que la gente no sospecha y que mucha gente quiere llegar a donde tú estás en esta posición privilegiada. Que por ende surgió gracias a, vamos a decir, el paraguas de tu mamá, porque tu mamá ha hecho famosa a tu abuela, a tu padrastro, a tu hermanita, a todos en las redes. Te voy a hacer una pregunta que no quiero que me la contestes ahora, sino más adelante. Ok. En algún momento, cuando tu mamá hacía esas locuras que hacía en las redes, ¿te avergonzaba las cosas que tu mamá hacía? No me lo digas ahora, dímelo más adelante, porque recuerdo que la primera vez que yo vi a tu mamá en redes, que me impactó, era que le estaba poniendo la faja, es que además se conoce como la reina de la faja, que le estoy haciendo una promoción, busquen la faja de Carolina Sandoval. Y estaba su esposo, pues tu padrastro, tratando de poner la faja en cama y yo me quedé hipnotizado viéndolo y no tenía idea de lo que esos videos podían facturar en las redes, hasta que yo mismo lo experimenté. ¿Cómo empiezas tú? Y quiero saber si fue difícil para ti ser la hija de Carolina Sandoval. Bueno, mira, mi camino comenzó un poco diferente a la de mi hermana, Amalia Victoria. Ella definitivamente comenzó desde cero, o sea, desde el nacimiento ya todo el mundo sabía quién era ella. En mi caso fue un poco diferente y también las redes sociales no eran lo que es hoy día, pero obviamente todavía me pueden ver en todos los canales de televisión que mi mamá, ella participó en y yo aparecía. Definitivamente estuve parte de eso y para mí eso fue algo que yo acepté desde muy chiquita, o sea, las memorias más tempranas que yo tengo es acompañando a mi mamá al canal de Telefutura donde ella trabajaba en La Tijera y yo recuerdo conociendo a casi todo el mundo que yo conozco de su entorno, a ti, a Luzma, a mucha gente que yo conocí desde bien chiquita y que hoy día cuando los veo, cuando voy a hacer otras entrevistas y eso, recuerdo como si fuera ayer yo caminando en esos pastillos de chiquita. Y para mí yo tuve que aceptar eso muy, muy temprano y fue algo para mí divertido, o sea, yo no conozco a mi mamá de cualquier otra manera y ahora con las redes sociales, mi mamá es una persona muy orgánica, no sé, hasta que en su vida personal, o sea, aunque si ella no estuviese haciendo lo que hace, ella siempre fue así conmigo, o sea, como madre, no fue una madre común, no fue una madre que uno pensaría que es y definitivamente tuvo su disciplina, ella fue estricta conmigo en algunas cosas, pero definitivamente ya yo era su partner en crime, yo iba con ella a todos los sitios, me vestía igual que ella, me ponía los mismos vestidos, o sea, yo literalmente era como la muñequita de mi mamá que yo vi a través de un espejo qué es lo que ella hacía, cómo ella comenzó de crecer y cómo ella salió de esa industria y se convirtió en lo que es hoy día. Entonces definitivamente es algo que yo poco a poco comencé a ver qué es lo que ella hacía y fui formando mi propio camino, porque había momentos que obviamente yo de chiquita no tenía otra opción y yo hacía lo que mi mamá hacía, yo la seguía porque era solamente ella y yo y entonces poco a poco yo decía, ay no, no quiero hacer esto, ay quiero hacer esto, ay esto me gusta, esto ya no me gusta, o sea, mis intereses iban cambiando porque estaba creciendo, estaba evolucionando, me convertí en niña, en adolescente, en mujer y eso fue volando, volando en tan poco tiempo y literalmente hoy día todavía sigo diciendo qué es lo que me gusta, lo que no me gusta y voy cambiando cosas, o sea, si ven las redes sociales mías, hay comparación a mi mamá, completamente diferente, la energía es completamente diferente, la vibra, todo, aunque venimos del mismo lugar, del mismo origen, definitivamente pueden ver la diferencia, simplemente porque ya estoy creciendo, crecí y bueno, mi personalidad está como más reflejada en lo que ahora yo hoy día hago y eso es lo que yo pienso que a veces la gente no se imagina o no está aceptando. No, bueno, te voy a responder desde mi punto de vista. Yo como observador te disfruto mucho a ti como tu propia persona porque has logrado cimentar tu personalidad y plasmarla en tus redes muy alejado de lo que es tu mamá porque asumo, sobre todo cuando uno es adolescente, que tener una mamá como Carolina Sandoval, tan pública, tan espontánea, tan vocal, tan extrovertida, tan excéntrica, no debe haber sido fácil, sobre todo en esa etapa que yo hablo cuando uno está en el colegio con los amiguitos que uno tiene como 13, 14, 15, porque eso lo ve todo el mundo y tú sabes que tu mamá hace locuras en las redes que son muy entretenidas, pero quizás para el punto de vista del hijo te va a haber sido ¡Oh no mamá! ¿Te pasó eso en ocasiones? Definitivamente. Mi mamá, ella no faltaba un día llegando al colegio con los tacones de este tamaño, con las pelucas, con esos vestidos así sexy, o sea, mi madre llegando a mi colegio así tan guapo, mis amigos diciéndome ¡Tu mamá es guapísima! ¡She's a MILF! ¡Ya va, paremos! Eso en inglés, MILF, se llama Mother, I like to... Vamos a decir, la mamá con la que me gustaría ir a la cama, vamos a decirlo de una manera muy decente. Ahí fue donde yo aprendí lo que significaba esa palabra, para que sepan. Y yo como plan, ¡Oh my God! No, es mi mamá, ¿de qué hablan? Y definitivamente ahí fue cuando yo comencé de ver la diferencia en mi mamá y a otras personas, que era una persona que definitivamente era excéntrica y ella tenía su propia manera de ser. Y yo recuerdo cuando ella iba al colegio y me dejaba y bajaba el vidrio del carro y gritaba al full volumen. ¡I love you! ¡No se puede ser maravilloso! ¡Te amo, Bárbara Camila! ¡Es que lo puedo ver perfecto! Ahí yo decía, ¡Ay, madre, ya! Y tú subes el vidrio y vete. O sea, no es que me daba pena, solamente es que, like, estaba en middle school, tenía 11, 12 años. O sea, también, o sea, déjame respirar. O sea, no, tampoco. Obviamente todo el mundo se reía. ¡Ay, tu mamá es demasiado cómica! ¡She's so beautiful, so funny! Pero definitivamente yo pasé por diferentes etapas. Yo como, like, ¡Oh, my God! No puedo creer que ella es mi mamá. ¡Claro, claro! Lo que la gente a lo mejor no sospecha es que, y lo hablaba casualmente hace poco en este podcast con Mía de Molina, la hija de Raúl de Molina, que si no la han visto, le invito a que lo vean porque es muy bonita esa conversación. Tu mamá escogió ser famosa. Tu mamá escogió trabajar en los medios de comunicación. Tu mamá quería estar aquí y a ti te toca por asociación, por añadidura, como le dije yo a Mía. Y Mía me contestó que ella no quería ser famosa ni quería trabajar y su papá pues la llevó a eso. Pero yo veo que a ti, a diferencia de Mía, ¿sí te gustaba ser famosa? ¿Sí querías ser famosa? ¿O fue como que no tuviste otro remedio más que convertirte en famosa? Bueno, es una historia cómica. Yo, a través de mi vida y de mi infancia, o de mi niñez, mejor dicho, yo siempre decía que no quería estar en la tele, que no era algo que me gustaba, porque yo pensé que era mucho estrés o una vida como muy fuerte también, estando al público. Y definitivamente, algo que sí me gustaba hacer, me gustaba mucho hablar. ¿Sabes que yo en el colegio siempre me regañaban? Yo me recibía detención. O sea, yo, la niña buena, tenía buenas notas y todo, pero me regañaban por hablar mucho. ¿De quién la habrás heredado? La culpa de mi madre. Por eso que ella nunca tampoco se puso tan brava conmigo en ese sentido. Pero definitivamente me gustaba hablar mucho. Entonces, cuando yo trabajé en Despierta América a los ocho años y trabajaba con la hija de Alan Thatcher, Hannah Thatcher, ella me llevaba un par de años y me gustó, definitivamente me ponía nerviosa, porque eso es la diferencia entre mi mamá y yo, que yo soy extrovertida, pero definitivamente no confío en la gente enseguida. Tengo que ver mi entorno primero, ver qué es lo que está sucediendo y a veces voy como de paso a paso. Con cautela. Exacto, porque soy extrovertida, pero definitivamente soy como penosa a la vez. No sé si tiene sentido eso. Sí, sí. Entonces, me gustó mucho ese entorno. Al final del día, o sea, me puse muy cercana a Mayra, una amiga hermosa de mi mamá. Ella siempre me cuidaba, me ayudaba, me llevaba a las entrevistas, a Luzma. Y definitivamente fue un equipo muy bonito y eso me ayudó a crecer y ver como esa experiencia. Pero yo vi qué difícil era trabajar en ese entorno, porque también agradezco a mi mamá en ese sentido, que nunca he tenido que trabajar, aunque había momentos en nuestra vida que no teníamos para una cajita feliz de McDonald's, porque teníamos que guardar dinero para, no sé, un paseo o un libro que yo necesitaba para el colegio. Wow. Pero esos fueron los tipos de trabajo que yo sí hacía. O sea, estar en la tele, que no es un trabajo común para muchos niños. Y hoy día, o sea, con las redes sociales tampoco. Pero definitivamente yo vi como ese monto. Yo dije, ah, tuve una buena experiencia. Pero tú sabes que yo decía que quería ser, en algún momento yo decía que quería ser actriz, que quería ser cantante, que quería ser autora, que quería ser una abogada. Y después al final dije que quería ser una doctora. Eran muchos cambios que uno va pasando cuando es un niño. Y yo decía, no quiero ser como mi mamá. Ese mundo ya no me gusta. No quería ser como mi mamá. No es porque me encantaba y la admiraba en lo que ella hacía, pero yo decía que, oh my God, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo llegar a los niveles de mi mamá. O sea, porque ella es mucho. Ella es una persona muy, muy fuerte, muy capturante. Y no es porque yo me dudaba, solamente que yo decía que yo no soy así. Yo no puedo trabajar en ese medio si no soy así. Claro. Entonces, los años van pasando. Yo pensé que iba en otro camino. Comencé a hacer videos de maquillaje en mi cuarto porque me gustaba mucho el maquillaje. Y eso, mi mamá decía, ay mira, grábate. O sea, para que la gente vea y aprenda. Y yo, bueno, ok. Yo lo hice como algo casual. Y de ahí fue como creciendo eso también con Iván Carrillo. Y definitivamente fue un camino largo con mucha paciencia donde yo decía, no, 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 yo no voy a hacer eso. No, 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 es too much, es too much. Y después, no sé, el mundo cambió. Yo quiero que el mundo cambió. El mundo cambió, sobre todo con la pandemia en que nos vimos tan encerrados y empezamos a consumir en extremo las redes sociales. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que, primero, dime cuántos seguidores tienes en Facebook y en Instagram, en TikTok, para que la gente entienda. Bueno, en Instagram tengo como 1.3 millones. Yo creo que ya casi voy a llegar a 1.4. En Facebook tengo como 2.9 millones. Casi 3 millones. Ajá, y ya casi 3 millones, exacto. Y en TikTok acabo de llegar a 500 mil. Ok. Entonces, como casi 5 millones de seguidores a través de todas las plataformas. Correcto. Eso se dice fácil, pero la única forma de alcanzar esos números es con continuo trabajo y continuo producción o generando contenido continuamente que eso es un trabajo a tiempo completo. Yo, es evidente que veías a tu mamá haciéndolo, pero tu mamá ya no tenía que ir al colegio, tu mamá no tenía que estudiar porque tenía un examen, tu mamá no tenía vida social de adolescente. ¿Cómo hiciste tú para ir compaginando todo eso y convertir esto que hoy por hoy es tu trabajo a tiempo completo? Exacto. Mucha gente piensa y todavía me dicen en casi todos los videos que yo hago, ay, que yo dejé los estudios porque tomé el camino fácil de hacer las redes sociales, porque me enamoré del dinero y que eso fue lo que yo decidí hacer. Y la verdad es, o sea, fuera de la verdad, o sea, no puede ser más lejos de la verdad porque fue un proceso para mí de aceptarlo, de verdad, porque aunque, como te estoy diciendo, estoy muy agradecida de mi mamá de que ella me metió en ese mundo desde corta edad y definitivamente me lo facilitó. O sea, no es que comencé de cero, hay gente que comienza de cero y van creciendo y es buenísimo para ellos. Yo definitivamente, o sea, tuve esa ayuda de ella y de lo que ella estaba haciendo y por eso, claro que, o sea, soy muy agradecida. Pero, como yo pensaba que no iba a ser mi camino, que no lo iba a hacer, definitivamente fue algo que yo decidí que cuando ya comencé a crecer, dije, no, yo puedo hacer, o sea, mis videos maquillándome para el colegio porque eso es lo que hacía en la mañana, parándome a las cinco y media de la mañana para maquillarme para el colegio porque me gustaba mucho lo que adquirí con mi maquillaje al colegio y yo lo grababa y lo publicaba y lo hacía casi todos los días y eso comenzó a crecer, comenzó a crecer, comencé a crecer. Pero, entonces, creo que la gente se acostumbró a que, como yo estaba diciendo que, ay, estoy maquillándome para ir al colegio, entonces, ellos ya sabían que estaban estudiando. Claro. Obviamente, cuando ya me gradué de bachiller y ya entro a la universidad, entonces, pasó todo, que me mudé a Chicago para mi primer año, fue una experiencia bonita, ellos vieron eso, me regresé, recibí críticas de yo regresando. Fue muy criticada por eso. Muy criticada y eso también fue una razón por la cual yo pensé que jamás iba a poder hacer esto porque literalmente crecí en esto y yo dije, aunque siempre tuve mi mamá ayudándome y apoyándome, yo no quería estar con esas críticas de la gente teniendo una opinión de mi vida, de mi cuerpo, de mis estudios, de mi familia, era too much, era too much. Y yo decía, ay, no, o sea, yo no quiero estar en eso y yo no soy una persona tampoco para estar respondiéndole a las personas porque al final del día tú no le puedes cambiar la opinión a nadie. 100%. Y ahí te voy, perdón que te interrumpa, pero es que ahí es el punto en el que yo voy porque a las edades que tenemos tu mamá y yo, si la gente nos dice barriga verde, tripas corazones, lo que sea, nosotros literalmente como vaselina nos resbala. Y sí, es muy lindo que de repente hagas un video y que ese video se haga viral y que te llegue un cheque de 30 mil dólares por ese video solamente. Pero una persona a tu corte de edad no tiene la madurez emocional de leer y recibir los comentarios a veces tan agresivos y violentos de los usuarios que son despiadados contigo. ¿Cómo aprendiste tú a manejar eso? ¿Y te recuerdas qué fue lo que hayan escrito de ti que más te dolió? Eso, o sea, definitivamente cuando comenzó lo del cuerpo porque obviamente yo estaba entrando a mi adolescencia, uno va pasando por varios cambios, el acne, el cuerpo va cambiando, vas aumentando de peso, vas bajando de peso, el pelo te crece, te cortas el pelo, usas lentes, te pones aparatos, o sea, yo usé todo eso, yo pasé por todo eso, todos esos cambios de mi pubertad y definitivamente la gente tenía unas opiniones tan fuertes, tan negativas y yo decía, pero o sea, ¿por qué me están atacando? ¿Qué he hecho? Lo único que estoy haciendo es viviendo, estoy respirando aire y le estoy mostrando lo que estoy haciendo, pero no estoy diciéndole nada a la gente de que, ay, que ustedes deben hacer eso, que deben ser como yo, para nada, simplemente está dejándolos ver un poquito de mi vida porque eso también es una gran diferencia entre mi mamá y yo, a mi mamá le gusta mostrar cada esquina de su vida, cada esquina de su vida hasta cuando está haciendo la papaya, hasta cuando está en el baño, cuando está en Madrid, o sea, todo lo que ella hace y eso es buenísimo para ella, pero yo definitivamente soy un poquito más privada, yo voy como despacio y voy dejando que la gente van viendo las cosas poco a poco, definitivamente yo soy una persona con mucho cuidado de eso y también cuando tiene que ver de las personas que están en mi vida, de mi vida personal y conmigo misma, entonces definitivamente para mí eso fue algo muy difícil para mí aceptar cuando la gente tenía unas opiniones especialmente de mi cuerpo cuando yo estaba creciendo básicamente en las edades como 16 para 18 porque eso fue cuando yo creo que vi los cambios más grandes comencé a aumentar de peso después bajé de peso y la gente tuvo unas opiniones de comparándome a una vaca cuando estaba más de peso y era o sea, un peso regular o sea, tampoco es que estaba descuidándome y después cuando me puse muy flasca que hay que perder mis curvas o que soy muy bajita o no sé qué y ahora cuando estoy en between ya estoy en mis 20 y estoy como más tranquila y definitivamente yo no sé o sea, un día después de todos esos cambios que comencé de pasar por de mi vida de mi cuerpo no sé qué fue lo que me pasó pero yo ya no me importó o sea, no tengo no tengo una historia más que decirte en ese sentido o sea, ya no me importó o sea, ok, o sea, si tienes esas opiniones de mí allá tú o sea, yo no te puedo cambiar la mente si tú piensas eso de mí o sea, al final del día no te voy a atacar no te voy a responder feo no te voy a ni me voy a defender simplemente te voy a ignorar y ya y vivir mi vida yo soy la que tengo que aceptar mi felicidad tengo que aceptar mi cuerpo y los demás no eso es lo que yo tuve que aprender y me encanta la madurez con que lo dices porque también quiero entender que detrás de esos comentarios debe estar quizás pláticas con tu mamá claro, definitivamente o sea, justo hoy estaba haciendo algunas diligencias que mi mamá estaba hablando sobre sobre el cuerpo mío el cuerpo de ella la imagen de nosotros de la gente de cómo la gente nos ve y eso y al final del día que puede ser que un día o dos o sea, estoy leyendo un comentario y puede ser que dicen algo que hay que no le gustan como algo me quedo puesto como me vestí o que mis piernas o mi nariz o no sé qué puede ser que algún día eso sí me va como ay, como me molesta como ay, ¿qué? porque no sé porque la gente suena así o sea, no entiendo yo no estoy aquí criticando a esas personas no estoy aquí abriendo el Instagram de ellos viendo cómo se ven y mandándoles un mensaje que ay, mira, a mí no me gusta eso o sea, ¿me entiendes? que tu mamá sí lo hace bueno, mi mamá sí lo hace pero yo no o sea, y aunque ella y si ella hace eso ella tampoco merece eso nadie debe o sea, obviamente y eso es algo que la gente confunda ellos piensen que tienen el derecho de criticar o de dar sus opiniones de nuestras vidas le estamos mostrando nuestra vida como nuestro trabajo como nuestro como nuestra o sea, vida como imagen pública de influencers pero no significa que oh, hey, mira, pueden criticar todo lo que tú quieran y atacarnos y hacer burla y o sea, eso ya es lo que yo no estoy dando ese mensaje pero definitivamente aparecen esos mensajes y puede ser que alguien me molesta no sé qué entonces al final del día la gente siempre va a criticar puede ser que yo me haga mil cirugías que no me haga cirugías cualquier manera van a criticarme porque la gente que me dice que ay, que me pone la nariz o que me pone no sé qué ya yo sé que si yo me hago eso ellos también van a criticar de ay, ¿por qué te lo hiciste? ya no eres natural o sea, al final del día yo acepté que es mi cuerpo que es lo que yo decida y lo que yo tengo que hacer con mi felicidad y yo se lo voy a mostrar porque es lo que yo quiero hacer pero a mi manera completamente obviamente porque las redes sociales se prestan a que la gente tenga o se sienta en la libertad de ofender y de herir y de lastimar y no piensan que detrás de todas estas figuras incluyéndome que estamos tratando de compartir nuestras vidas con ustedes para entretenerlos acompañarlos o darles consejos nos estamos exponiendo a que a que nos critiquen y a veces la gente dice cosas muy feas pero la gran mayoría dice cosas muy lindas que eso también es lo que cuenta hablando de cosas lindas hay un episodio de tu vida que a mi me da muchísima curiosidad y que te quiero preguntar con el mayor respeto del mundo y si lo quieres hablar bien y si no también pero tú viviste una experiencia muy poderosa que a lo mejor es lo que mucha de la gente que nos ve a nosotros por circunstancias han atravesado algo similar y es que tú cuando cumples 15 años es que tu mamá y tu papá deciden públicamente decir quién era tu papá biológico yo quiero saber para ahora Camila tú cómo viviste esos años en que la gente no lo sabía y si eso a ti te afectaba bueno bueno antes de que entiendas porque la gente a lo mejor no entiende los que no nos conocen la televisión hispana en los Estados Unidos el papá biológico de Bárbara es un presentador de televisión de deportes Karim Mendiburo muy conocido y Carolina Sandoval también su mamá de los medios tuvieron a a Bárbara Camila pero nunca a lo largo de 15 espacio de 15 años se sabía que él era el papá que era tu papá cómo tú llevaste eso cómo lo platicaste con tu mamá cómo lo asumiste te afectó cómo te ves tú hoy tan segura de ti misma y tan resiliente porque pienso que a lo mejor es algo que puede afectar en la autoestima de un niño bueno la gente siempre creo que no sé si la palabra correcta era sospechaba o sabían porque siempre existían artículos es así uno busca van a poder ver esos artículos desde hace mucho tiempo antes que yo cumpliera 15 años entonces ya la gente lo sabía pero sí tienes razón no es algo que se hablaba o que él mismo o sea él mismo admitía ay sí yo soy el papá de tú sabes Bárbara Camila pero definitivamente no sé fue ese cambio a los 15 años en mi quinceañera cuando tú sabes él entró y fue una sorpresa para todo el mundo para mí yo no sabía nada en serio yo no sabía nada mi mamá me hizo sorpresa porque habíamos estado en comunicación hace un año antes o sea cuando tenía 14 pero solamente por una llamada telefónica y era la primera vez que yo tenía una conversación con él de verdad de verdad porque siempre era mi mamá y yo o sea definitivamente él nunca aparentió en mi vida en algún momento pero quiero pensar que como cualquier niño hasta por curiosidad en ocasiones le habrás preguntado a tu mamá mami quién es mi papá ella siempre yo siempre lo sabía ella siempre ella siempre me decía quién era mi papá y entonces obviamente cuando yo era chiquita vamos a decir que mi mamá y yo estábamos viendo la tela o estábamos viendo el programa donde ella aparecía no sé qué como era el mismo canal él aparecía en su programa y mira ahí está tu papá o sea ella siempre me mostraba y era súper honesta conmigo mi mamá nunca me mintió nunca me dijo que ay que él no es mi papá o quien nunca me ocultó quién era mi papá siempre me dijo que no está en mi vida por tú sabes razones puede ser que cuando era muy chiquita ella me decía que ay que tú sabes él tuvo que hacer otras cosas y tú sabes yo te quise en mi vida te acepté y él quiso tú sabes manejar su vida despacio o sea despacio y poco a poco o sea nunca me lo defamó nunca habló mal de él siempre fue muy honesta y yo siempre tuve como no sé fui muy madura tuve un entendimiento muy bonito de ella y de él nunca lo vi de una manera mala y mi mamá y yo éramos muy felices ella y yo o sea nunca sentí que me hacía falta en el sentido que yo tuve mucha gente alrededor de mí que me amaba me quería mi abuelo que fue mi figura paterna por mucho tiempo y de todos los otros seres que existían en la vida de mi mamá que me querían con mucho 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 amor y me apreciaban y por eso que yo yo no creo que mi autoestima se afectó eso siempre estuvo siempre estuvo altísimo en ese sentido que yo veía quizás a mis amigas en el colegio que los papás las recogían o las abrazaban y bueno ahí me afectaba como venga mami ¿por qué mi papá no me buscaba del colegio? entonces ella me volvía a explicar que el darito está ocupado trabajando no sé qué y bueno la vida mía fue de esa manera no es para que la gente vaya a opinar también o opinar mal de él o tener mal los comentarios o sea es una persona buena una persona que está ahí siempre para mi hermano que también tengo un hermano y súper una persona súper chévere simplemente que a mí me tocó así y entonces vienen los 15 años la presión mi quinceañera como una sorpresa yo recuerdo que mi mamá todavía trabajaba en suelta la sopa y las maquilladoras de ella me hacían preguntar ¿tú vas a invitar a tu papá para que te quinceañera? no creo me daban mucha pena o sea yo no sabía cómo responder cómo responder llega el día de mi quinceañera yo estaba demasiado nerviosa yo estaba como black out o sea entrando porque soy una persona extrovertida pero soy una persona penosa entonces yo vi un montón de gente ahí en el salón o sea yo no sé cómo estaba respirando me tocaba bailar mi primer baile con mi mamá y eso es algo que estaba muy contenta de hacer estaba muy emocionada pero definitivamente me sentía un poco rara haciéndolo porque yo sabía que no es algo tan común bailar con tu mamá o sea primero que nada yo siempre me imaginé bailando en mi quinceañera con mi abuelo pero el falleció fue algo muy emocional para mí cuando llegó ese día yo siempre me imaginaba hacerlo con él pero tú sabes mi vida no fue de esa manera tampoco me tocó hacerlo con mi mamá que obviamente cómo no honrarla de esa manera y fue algo hermoso o sea yo no podía parar de llorar o sea uno trata de ser fuerte o de verse cool en frente de los amigos pero yo no pude parar de llorar entonces yo tenía un entendido que iba a bailar con todos los hombres especiales de mi vida eso fue o sea como lo que íbamos a planear que primero que nada mi mamá que ya se comportó con mi mamá y mi papá o sea por mucho tiempo en mi vida iba a bailar con todos los hombres que formó parte de mi vida y que me querían mi padrastro mis tíos mi godfather mi padrino y todo eso y definitivamente yo tenía eso ya planeado y yo estaba súper feliz y contenta mis primos todos ellos pero entonces la persona que venía yo sabía a quién le tocaba después a mi mamá que era uno de mis tíos el mejor amigo de mi mamá Rocco ella yo lo estaba viendo a él yo pensé que él iba a venir hacia mí y bailar conmigo mi mamá o sea voltea la mano ella está como señalando algo yo como Rocco está ahí entonces yo estaba demasiado confundida veo a alguien caminando porque estaba como escondido y yo veo que alguien está caminando no sabía quién era ya cuando lo veo o sea ya o sea fue como mucha emoción para mí yo estaba llorando antes pero ahí se me se me quebró el corazón porque nunca me imaginé eso nunca me imaginé eso fue algo muy grande para mí y yo siempre me imaginé a mi abuelo bailando conmigo de eso es algo que yo soñaba porque yo siempre quise una quinceañera siempre y bueno para mí ese día fue muy especial ese momento fue muy especial no había una persona en ese salón que no estaba llorando llorando todo el mundo estaba llorando y bueno eso fue increíble siempre lo voy a guardar en mi corazón y es algo que yo o sea siempre recordaré por el resto de mi vida claro y bueno ya cinco años más tarde tengo veinte años ahora y definitivamente recuerdo eso como si fuera ayer y definitivamente la vida mía ha sido súper interesante yo siempre hablo esto con mi familia yo siento que yo he vivido varias vidas en una porque yo pienso en todas las etapas mías y no puedo creer que eso es solamente una vida o sea viviendo con mi mamá o sea como madre soltera después cuando ella se casó yo de adolescente yo ahorita de mujer o sea yo sé que así funciona la vida para todo el mundo la gente va pasando por diferentes etapas pero para mí o sea me parece una locura porque yo siento que yo he pasado por muchas cosas y bueno definitivamente para llegar otra vez a tu pregunta original yo siempre supe quién era mi papá la gente yo creo que más o menos siempre supieron quién era él y definitivamente la gente siempre va a tener sus opiniones pero por lo menos en su entorno como yo siempre estuve en ese entorno de él y de mi mamá porque ambos compartían casi el mismo entorno ellos me decían que ay que tú te parecías mucho que me parezco mucho a él o que él es muy amable que trabajan con él y que son amigos y bueno siempre tuvo como no sé una imagen positiva de él o sea nunca le tuve rencor nunca le tuvo ninguna emoción negativa hasta los 15 años y ahí comenzamos de comunicarnos y bueno ahí está o sea que hasta la fecha mantienes una buena relación con tu papá a partir de ese punto sí yo comencé de salir con él con su esposa que es muy chévere y con mi hermano que tengo por parte de ellos y o sea por mucho tiempo yo comencé de salir con ellos y hacer unas salidas y fue súper chévere pero yo comencé de crecer y bueno comencé a formar mi propia vida me mudé y bueno la relación ahora está como más o menos un poco o sea calmada pero yo sé que él está ahí si yo lo necesito y yo también para él y eso y eso es lo bonito lo hablaba casualmente hace poco con Ana Yurka que estuvo separada por tiempo de su madre y entendió que esas dinámicas fracturan a veces la relación y lo que da el afecto y la cotidianidad es la convivencia pero me alegro mucho por ti porque creo que lo que me doy cuenta hoy por hoy que lo dijiste tú perfectamente bien y que voy a felicitar a tu mamá públicamente primero porque sabe que le tengo cariño y me emociono cuando veo a los hijos de mis amigos porque estás hecha de amor y la única manera de tener esa paz la única manera de hablar con esa propiedad entender que fuiste víctima de la circunstancia y con esto lo digo con mucho respeto sino que fue lo que te tocó vivir que no lo escogiste y que tú entiendas todo eso a tu corta edad porque aunque tienes 20 años eres una niña eso solamente se consigue con amor y eso solamente se consigue en el hogar y ya veo que tu mamá es una labor extraordinaria para concluir un poco toda esta conversación te conviertes en una empresaria a los 20 años ganas miles de dólares no vamos a decir cuántos porque es desagradable pero bueno gracias a Dios has podido formar una carrera en las redes sociales extraordinaria vendes productos en fin ¿qué consejos le das tú a las personas que quieren llegar al punto en el que tú estás a tu edad de poder vivir de las redes sociales y aprovechar estas redes sociales para tener un negocio porque sé que estás en TikTok con tu tienda de TikTok vendiendo como loca también así que give me five es que nos maneja el mismo manager de redes sociales y compartimos esta información gracias Iván Carrillo Iván Carrillo no lo contraten porque nosotros nos prestan atención no mentiras si quieren búsquelo y contrátenlo porque es muy bueno ¿cómo te sientes tú siendo empresaria a tan corta edad? bueno de verdad me siento divina lo que vamos a decir tenemos una persona manejándonos increíble él sí es una persona con mucha paciencia él me apoya yo creo que eso también es muy importante eso es mi consejo uno de ellos más o sea que les quiero decir a ustedes buscar un equipo correcto porque si tienes un entorno que no te funciona que te está estresando que te como diría mi mamá que te sube el cortisol no vas a poder trabajar mucho tiempo en eso porque al final del día vas a llegar a tu breaking point o sea no vas a poder lograr tus éxitos sin poder cumplir tus metas a la manera que tú lo quieras hacer Iván Carrillo él acepta que mi mamá y yo mismo apellido pero personas diferentes nuestro contenido es diferente y bueno definitivamente vuelvo a admitir que estoy en esto gracias a los comienzos que mi mamá me empujó y ella me metió en esto pero para una persona que está comenzando desde cero nunca le debes o sea no debes tenerle miedo a los cambios que te van a venir en tu vida yo he pasado por miles de cambios lo estaba diciendo o sea entre mudándome a Chicago para mi universidad regresándome decidiendo qué es lo que iba a estudiar qué es lo que iba a hacer para mi carrera o sea la gente aclaremos sigues estudiando sigo estudiando gracias porque la gente piensa que ella se regresó de Chicago que no pudo ir sola y que abandonó la carrera lo que me parece muy cómico pausándole al otro tema momentito es que yo antes no mostraba que estaba estudiando en mi bachiller pero ahora la gente por lo menos me veía en mi uniforme pero ahora hago lo mismo con la universidad ahora ellos piensan que no estoy estudiando yo no recuerdo grabando en mi bachiller ay mira estoy en mi clase estudiando lectura no sé qué o sea ellos lo que o sea yo sé que sería un contenido buenísimo para ellos seguramente quieren ver mi vida como universitaria y eso sí lo entiendo especialmente como figura pública pero como yo tengo una vida muy como enredada hago muchas cosas a veces tomo clases virtuales y no tengo muchas cosas que mostrarle o sea ¿qué estás estudiando? yo ahorita estoy estudiando de todo ahorita mi major todavía sigue como psicología me gusta mucho la psicología y creo que también por eso que trato de aprender mucho de eso para poder tener estas conversaciones y entender mucho lo que me ha pasado a mí en mi vida y aceptar eso y me parece algo súper interesante pero aparte psicología también estudio miles de otras cosas porque aquí hay que estudiar todas las materias básicamente en la universidad como los core classes estudio matemáticas estudio estudios sociales ciencias biologías estudio de todo pero ahorita mi major todavía sigue siendo psicología pero estoy enfocada en mi carrera ahorita como creadora de contenido sigo estudiando simplemente que no lo tengo que mostrar porque o sea como vuelvo a decir o sea yo quiero mostrar mi vida a mi manera y poco a poco y de verdad lo único que tengo que decir a través de eso sigo estudiando pero ahorita lo estoy haciendo virtualmente no tengo mucho que mostrar lo hago por una comentadora y compro todas mis tareas claro Carolina esta pregunta me la vas a agradecer me la vas a agradecer ya eres una mujer tienes 20 años ya tienes novio a tu novio le costó trabajo entender que ibas a estar tan expuesta en las redes sociales bueno yo conozco a mi novio desde que tengo 8 años estudiamos así ya es parte de la familia estudiamos hace mucho tiempo juntos él siempre conoció a mi mamá en su mundo y siempre supe lo que ella hacía y bueno él siempre sabía que yo quizás iba a entrar a ese mundo desde hace mucho tiempo él supo eso entonces nosotros nos conocimos a los 8 en tercer grado y después nos comenzamos a degustar a los 12 años y bueno literalmente tenemos como 6 7 años en esto entonces tenemos mucha historia él y yo así es que él definitivamente sabe en lo que se metió se metió le gusta que lo publiques y eso a él sí le gusta pero es otra cosa que yo sí estoy manejando con mucho cuidado porque la gente son otra vez vuelvo a decir la gente son muy muy fuerte y son muy raras entonces eso no es algo que yo quiero también dárselos a las personas alrededor de mí especialmente algo que yo quise mostrar que es mi vida personal y mi pareja pero definitivamente lo quiero proteger porque yo siento que o sea él es muy simple él es simple una persona simple una persona muy exitosa y súper chévere y tampoco o sea lo quiero proteger de ese mundo él no se merece eso de los demás entonces simplemente porque yo lo muestro un poco o sea no creo que la gente debe estar aquí atacándolo tampoco no y te entiendo a la perfección porque Ernesto a mi pareja a veces yo lo obligo a que haga cosas conmigo y él las hace por amor pero él no es mucho de estar en las redes ¿cómo es tu mamá? ¿cómo es suegra? ay Dios mío creo que ese es otro podcast para otro día bye no mentira bueno ella lo conoce hace mucho tiempo también mucha historia tenemos muchas historias ahí para qué contar de verdad creo que eso funciona más para otro podcast pero para regresar al tema original de mis consejos para cada uno de ustedes si quieren hacer las redes sociales no don't give up o sea la consistencia es súper importante no le temen a los cambios van a ir pasando por diferentes intereses van a tener que ver qué es lo que le gusta mostrar qué es lo que no le gusta mostrar qué es lo que le gusta hacer y la verdad es que sigue 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 y algún día vas a poder llegar ahí muchos influencers de hoy día que están comenzando desde cero que yo he visto por TikTok crecen de la nada crecen porque un día quisieron hacer videos en su cuarto en su vida y comenzaron a crecer y ahora son demasiado famosísimos así es que nunca es imposible ustedes pueden hacer eso y acuérdense que tu energía debe siempre ser protegida por tu equipo y por tú misma wow qué buenos consejos porque yo pienso que la gente a veces dice ajá y para qué voy a comenzar yo en esto si voy a empezar con cero seguidores pero a menos que empieces no creces y es lo que tú has dicho tú sabes Bárbara Camila que me encantaría hacer otro podcast contigo porque pienso que tenemos mucho más de qué hablar pero bueno el tiempo nos apremia y yo siempre cierro este podcast pidiéndole a mis invitados que den los consejos para superar los obstáculos que la vida nos pone y yo sé que a ti te ha tocado superar varios como bien me dijiste en algún momento hasta tenían que ahorrar para poder comerse una cajita feliz tu mamá y tú pero hoy por hoy ustedes son sinónimos de éxito no se te olvide eso nunca son sinónimos de éxito gracias al trabajo y a la disciplina qué consejos le das a la gente que nos está escuchando yo les digo que tú sabes creo que la mente positiva es muy importante porque hay una diferencia hay una diferencia entre ser realista pesimista y positivo entonces yo creo que no es malo pensar de un futuro que puedes tener de manifestarlo y definitivamente creo que eso hace una gran diferencia porque si piensas que no lo vas a lograr que nunca vas a salir de ese no sé esa cajita quizás no lo vas a lograr definitivamente una mente positiva y mucho trabajo y vas a poder lograrlo otra vez vuelvo a regresar al punto de no tener miedo de contactar a gente que te pueda ayudar pedir ayuda porque definitivamente la gente o sea hay buena gente en este mundo la gente te va a ayudar si lo pides y definitivamente por eso que el entorno es muy importante así es que yo he empezado por muchas etapas como lo había dicho antes mi mamá y yo sigo pasando por esas etapas sigo aprendiendo y aunque no debes tener expectativas de la vida porque esa es otra otra lección que yo he aprendido definitivamente acuérdense que todo lo que te está pasando está en tu control si a ti no te gusta algo está en tu control de quitarlo de tu vida y si te gusta algo haz todo lo posible para mantenerlo wow a tu corte te da un consejo tan impresionante estoy feliz de entrevistarte no te voy a dejar ir sin que me conteste esa pregunta que les prometí a ustedes desde el principio ahí sí hablando de cosas que hace tu mamá en las redes como lo de la faja la papaya ¿hay alguna cosa que tu mamá haya hecho en redes que tú digas oh my god qué pena mamá definitivamente hay muchas cosas que ella hace y yo digo oh my god ok tengo amigos que yo conozco que la siguen yo como le digo porque a veces ella publica cosas de ella casi o sea tú estás revelando su cuerpo y bueno a mi mamá o cosas con hombres y yo como le digo ay Dios mío ok thank you pero hola papaya ahora que te lo juro mi gente esto no sé si es una confesión yo no sé cómo surgió eso ella un día comenzó de cuidar su estómago porque tú sabes mi mamá tiene un estómago muy sensible comenzó de tomar papaya y la gente le preguntó ay cuál es su secreto porque la comenzaron de ver un poco más delgada no sé qué y eso se convirtió en otra cosa o sea así pasó con la faja un día ella después tuvo a mi hermana ella estaba comprando fajas para ayudarla porque la recuperación para ella fue difícil la paja de verdad la estaba ayudando otro o sea la reina de la paja ahora la reina de la paja o sea yo no sé cómo mi mamá hace eso te lo juro yo no sé cómo su cerebro funciona pero ella crea ella es creativa ella no sé se inyecta de esas locuras porque yo te lo juro yo no sé yo mi respuesta es que yo no sé yo no sé pero que si me da pena a veces bueno sí mi mamá es una locura una locura pero la felicito obviamente deseo lo mejor para ella en todas sus etapas también porque mi mamá también pasa por muchas etapas obvio y bueno así no es la vida así claro te voy a felicitar porque yo sé que tu mamá daría la vida por ti y por tu hermana es una mujer brillante entiendo que hace cosas que pueden ser vergonzosas para el común de los mortales que no es del agrado de todo el mundo pero perdón interrumpir ella también aparte de sus chistes ella también trata de empujar su mensaje del cuerpo positivo de aceptar el cuerpo de cada quien como es de las estrías de las piernas decir eres bajita eres alta lo que sea ella trata de mostrar lo que ella es tú sabes como persona ella es una persona como lo dije antes excéntrica quizás no es para para todos pero es para un grupo y así es la vida también otro consejo que le tengo que dar es que no a todo el mundo le tienes que caer bien no a todo el mundo le vas a gustar y eso está perfectamente bien y yo creo que mi mamá aceptó eso hace mucho tiempo por eso que cuando ella hace su contenido ya no creo que como tú habías dicho se le resbala porque ella ya sabe como ella es y ella sabe que hay un grupo allá afuera en el mundo que la va a aceptar 100% y para cerrar el mensaje que te estaba dando siéntete muy orgullosa de tu mamá porque no le ha tocado fácil y ha hecho un imperio contra todo pronóstico porque todo indicaba que iba a ser todo lo contrario y hoy tu mamá guste a quien le guste es un ejemplo a seguir como empresaria y pionera de las redes sociales un influencer con todas las de la ley así que felicitaciones gracias por venir me caigo ya el blooper gracias por venir y gracias por dar tu testimonio porque ustedes que crecieron ante los ojos de todo lo que nos están viendo cuando los conocen en persona descubren quienes son ustedes aquí adentro si esa es una meta mía también o sea yo sé que a veces no me muestro al full la imagen en las redes sociales pero definitivamente poco a poco seguramente la gente me va a poder conocer más a través del maquillaje esto va a ser importante y gracias por la confianza y sobre todo por tocar el tema de lo de tu papá que sé que no debe ser fácil y sé que lo respondiste con una elegancia impresionante así que bendiciones y ya saben comentenlo abajo que fue lo que más le gustó denle like compártanlo porque el propósito de esto es que escuchando las historias de mis invitados tú digas si ella pudo yo también tenemos otra cita muy pronto aquí en Cara a Cara con Rodner el podcast chao 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 Gracias por ver el video.